En la vastedad de los llanos de Venezuela y Colombia, cuando la noche cae y el viento acaricia la soledad del monte, se dice que se escucha un escalofriante silbido. Es un sonido siniestro que retumba en el silencio de la noche, un ecoe de una tragedia de antaño, una melodía que presagia la presencia de un alma condenada a vagar por toda la eternidad. Esta es la leyenda del silbón. La historia del silbón, al igual que muchas leyendas, se ha transmitido de generación en generación y su origen se mezcla con la bruma del tiempo. Aunque existen variaciones en los detalles, la esencia de la leyenda es universalmente temida y respetada en la región. El relato comienza con un joven llamado Juan, que vivía con sus padres en un rancho. Juan, era un joven caprichoso, de temperamento voluble y de carácter violento. Un día, hambriento y enfadado, exigió a su padre que le consiguiera un venado para comer. El padre, queriendo calmar a su hijo, salió en busca del venado. Pero cuando regresó con las manos vacías, el hijo, encolerizado por la decepción, lo mató en un arrebato de ira. Según algunas versiones, Juan despedazó el cuerpo de su padre y se lo sirvió a su madre en la cena. Cuando ella se enteró de la atrocidad cometida, maldijo a su hijo con una ira llena de dolor y tristeza. Según otras versiones, fue el abuelo de Juan quien, al descubrir el crimen, le aplicó la maldición. El castigo fue severo. Azotó a Juan con un látigo y lo condenó a vagar por el mundo cargando un saco de huesos con los restos de su padre. Desde ese momento, Juan, convertido en el Silbún, fue condenado a vagar por los llanos, silbando una melancólica melodía, un requiem que se pierde en la inmensidad de la llanura. Siempre se le presenta como un hombre extremadamente delgado, casi esquelético, muy alto, con un sombrero de ala ancha que esconde su rostro y un fardo de huesos a sus espaldas. El Silbún es un espíritu errante y su presencia se anuncia con un peculiar sílbido, que produce un efecto acústico terrorífico. Cuanto más cerca se encuentra el Silbún, más lejos se escucha su silbido, y cuando está lejos, el silbido se escucha cerca. Esta peculiaridad sirve para desorientar a sus víctimas y atraparlas en sus trampas mortales. Según la leyenda, el Silbún persigue a los hombres mujeriegos y a los borrachos, como castigo a sus pecados. Aparece en las noches oscuras y ventosas, especialmente durante las épocas de lluvia. Al encontrar a su presa, la persigue con su tétrico silbido hasta que la víctima se paraliza de terror, y entonces el Silbún descarga su ira y venganza. Aspecto El aspecto del Silbún es una representación de su condena eterna y de la atrocidad que cometió, y es, en sí mismo, una visión terrorífica. Aunque su apariencia puede variar ligeramente dependiendo de las versiones de la leyenda, hay elementos comunes que se repiten y forman parte de su siniestra identidad. Se le describe como un ser espectral, de apariencia desgarbada y casi esquelética, un símbolo del hambre insaciable que lo condujo a su acto de parricidio. Es un hombre extremadamente alto. A veces se dice que mide más de dos metros, y su figura delgada y estirada le otorga una presencia inquietante y desproporcionada. Viste ropas de campesino, camisa y pantalón largo, generalmente blancos, sucios y desgastados por el paso del tiempo y su constante vagar. Lleva un sombrero de ala ancha que le cubre el rostro, acentuando su aspecto misterioso y sombrío. Su cara, cuando se vislumbra, es más silenta y envejecida, sus ojos profundos y oscuros que parecen arder con un fuego interno de remordimiento y cólera. En su espalda carga un saco lleno de huesos, los restos de su padre que debe llevar consigo como parte de su castigo. El saco es una carga pesada, un recordatorio perpetuo de su crimen y su maldición. Sus pies descalzos recorren los llanos sin cesar, arrastrando el dolor y la desesperación en cada paso. Se dice que sus huellas son profundas, como si el peso de su culpa y su castigo se reflejaran en las huellas que vejas sobre la tierra. Pero quizás lo más aterrador del silbón es su silbido, una melodía constante y escalofriante que parece emanar de lo más profundo de su ser. Es un lamento que resuena en la vastedad de la llanura, un eco melancólico que trae consigo el terror y la muerte. Así es el silbón, una figura de terror y tristeza condenada a vagar por los llanos por toda la eternidad. Su apariencia es un reflejo de su alma torturada, una entidad despiadada que personifica las consecuencias del pecado y la ira y cuyo aspecto infunde un miedo primordial en aquellos desafortunados que se cruzan en su camino. ¿Cómo protegerse del silbón? Protegerse del silbón es un desafío debido a la sobrenaturalidad de esta entidad. Pero las historias y leyendas de los llanos han dejado algunas pistas sobre cómo uno podría mantenerse a salvo de esta presencia maligna. Evita el silbido. El rasgo más identificable del silbón es su melancólico silbido. Se dice que, paradójicamente, cuando su silbido se escucha fuerte y claro, el silbón está lejos. Pero cuando el silbido suena suave y rizante, está cerca. Al escuchar su silbido, la primera y principal recomendación es alejarse del lugar, preferentemente hacia un área poblada. Mantener una vida virtuosa. El silbón suele castigar a los hombres mujeriegos y a aquellos que llevan una vida inmoral. Mantener un comportamiento virtuoso y honorable puede disuadir al silbón de tomar interés en uno. El uso de objetos benditos. En algunas versiones de la leyenda se dice que el silbón evita las casas protegidas por la fe. Un crucifijo, en la entrada de la casa o un rosario cerca de la cama, puede mantener alejado a este ente sobrenatural. Los perros y los gallos. Se cree que los perros tienen la capacidad de percibir la presencia de el silbón y sus ladridos. Pueden ahuyentarlo. Además, se dice que el canto del gallo al amanecer marca el fin de su herrancia nocturna. Lo que podría ser un momento seguro para salir de nuevo. Estar alerta durante las noches de lluvia. Las noches lluviosas son particularmente peligrosas, ya que se considera que son los momentos favoritos del silbón para merodear. Durante estas noches, se recomienda permanecer en el interior y evitar viajar solo. Ofrecer tabaco. En algunas versiones de la leyenda se sugiere ofrecer tabaco al silbón. Porque esto puede calmarlo y permite a la persona escapar. A pesar de estas precauciones, lo más importante es recordar que el silbón es una entidad de castigo. Mantener una vida de buen comportamiento y tratar a los demás con respeto y justicia, es la mejor defensa contra su maldición. La leyenda del silbón es una sombría advertencia de los llanos. Una historia que despierta temor en las noches oscuras y ventosas. Y que pervive en el imaginario colectivo como un recordatorio de los pecados del pasado y las consecuencias de los actos impulsivos. A través de esta leyenda, se entretejen historias de venganza, castigo y redención. Dando forma a una de las más temidas y respetadas tradiciones orales de Latinoamérica. Yo soy el documentalista y esto fue la leyenda del silbón. Si te han gustado las imágenes del video, puedes descargarlas en mi página oficial www.eldocumentalista.com en la sección de imágenes.